Regreso Familia de América TV, bueno, el libro de Alexi, pero te estuve echando una ojeada y está fenomenal. Y no se me ha quedado nada, va por ti. Hola señora, el señor me dijo que tenía que tener mucha paz, mucha paz, por lo tanto he cambiado. Mire, yo eso estaba diciendo, yo no me llamé a paz y tranquilidad, que es lo muy importante. ¡Oye! Y no se me ha quedado nada, va por ti. Y no se me ha quedado nada, va por ti. ¿Y esto qué cosa es? ¿El qué? ¿Y ese bigote? Nada, señor, nada que le ha dado ahora por ser un hombre y se ha puesto bigote, pero el señor tiene la razón. ¡Ay! No me de más que te voy a costar una letra. He cambiado, soy una persona renovada, el señor me ha dado la paciencia que llevo. Las personas cuando se han renojado, claro, eso es lo que yo digo. ¡Claro! ¡Hacéle! Nene, tú eres un nené. El nené eres tú, que no tiene un pelo. Yo sí tengo pelo, nene, lo que pasa es... ¿Dónde? En la cabeza, pero yo me paso las máquinas. ¡Lama! Papo, no se preguntan esas cositas. ¡Claro que dice pregunta porque... Me espectico al señor. Oye, ¿quién cuyo es el señor ese que tan torla es? Bueno, no te preocupes, nene, ya tendrás tiempo de conocerlo ya. Nene, tú eres un nené. Ajá. Tú no puedes tener beigotes ni tener pelitos en la cara. ¡Ya! Y tú eres un viejo y no tienes pelo. Papo, 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 que te he dicho. ¡Oye! Que te he dicho, que te he dicho. Dios siempre te bendiga a ti. ¡Oye! ¡Oye! ¡Hermana! 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 ¡Hermana tuya! El niño está hecho caca. Sí, pero no puedo cambiar. No, ni yo tampoco. Bueno, bueno, hace falta que alguien lo cambie yo. ¡Oye, caca! Tiene el pamper muy hinchado. ¡Que yo no tengo hecho caca! Ven acá un momentico, por favor. ¡Sere! Ven acá. Tú tienes una niña chiquita. Se hizo caca. Yo no puedo en cámara hacer esto. Sí, pero si es durita, la puedo sacar. Pero si está hablando... ¡Nadia, no! ¡Pero por qué me la recatas! ¡Nadia, está durita! ¡Nadia, está durita, vaga! ¡Quítale eso a la mamá! ¡Durita, durita! Mira, coge una cremita. ¡Ay, yo no te voy a asustar! ¡No, no, no me va a asustar! ¡Echalo la cremita! ¡Ay! ¡Pero Nadia! ¡En la huevera, en la huevera! Es que tengo niña, tengo niña. ¡Sí, mí, pero eso no es... ¡No es sube! Ya, ¿verdad? ¡Suba! ¡No, que sube! ¡No es más para arriba! ¡No, que riego! ¡No! ¡Ahora me resbala! ¡No, papito! ¡No, papito, no te veas! ¡Lávate las manos, nadie! ¡Oye! ¡No! ¡No, el señor siempre te tiene que venir a ir a ti! ¡Oye! ¡Claro! ¿Cómo es? ¡Hacele! ¡Eh! ¡Pero qué coño le pasa a los madres! ¡Cuidado! ¡Cuidado qué? ¡Cuidado! Mira, nene, mira, mira. Tú eres un niño. ¡Y dale a este hombre con lo mismo que seré! ¿Cómo no quieres tener pelo en la cara? ¿Y yo te quiero que no tenga que...? ¡No, tampoco, nene! ¡Los niños tienen pelitos solamente aquí en la cabecita! ¡Baja acá! ¿No entiendes? ¡Con lo tanto! ¡No! ¡Baja acá! ¡No! 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 Ya, ve que eres un nene, y ahora ¿por qué no está así? Porque se le inflamaron los... ¿tiene inflamado...? ¿Los qué señora? ¡Los huevos! ¡Nene! ¿Y por qué se le inflamaron? Papo, porque se tomó... ¿Cómo papo? No, ¿cómo papo? Hermano. Ya, se le va. Hermano, porque se tomó las medicinas que él no se puede tomar. Oye, pero... Dios lo bendiga siempre. Ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se le caían las detenciones! ¿Qué se hizo? Se tomó unas hormonas. Y le crecieron. Y le crecieron. Para eso tengo solución. Eres un mono. Yo tengo una solución. Casualmente... ¿Qué? Mira, oye, yo nunca andaba con eso arriba. ¿Qué tiene? No, eso no. Refrescamelo primero. No, que te lo refresque. Mira, para que se coza el... Claro, yo siempre ando con esta aguja, porque si me coza... No, el zíper no es el botón. Nene. ¿Qué? No va a ser el... Un niñito no puede tener esa dimensión en los escroticos. ¡No! ¿Ok? A la una. ¡No! A las dos y a la... ¡Ay! Espérate, si no se explotó. ¿Para qué me metes ahí si no se explotó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me dijiste que pinchaba. Me dijiste que pinchaba. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí no son los huevos tuyos! ¡Ay, Dios lo bendiga siempre! ¡A mí también! 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 ¡Vamos como... ¡A mí también! Gracias.